de los Chamos de la Tanga, una banda de extranjeros que curiosamente envolvían sus armas en esta prenda interior femenina. Estos sujetos cayeron cuando estaban a punto de asaltar una panadería en Los Olivos. En el registro, los policías descubrieron una pistola envuelta con una tanga negra de mujer marca Calvin Klein. Me pregunto, nombre completo. Soy trabajador de mecánica José Manuel. José Manuel, ¿qué es? José Manuel de Rodríguez, soy trabajador de mecánica, hermano. Venezolano. Venezolano. Nombres completos. Álvaro Gutiérrez. Nacionalidad. Venezolana. ¿Cuántos años tienes? 23. Ahora, ahora, ahora. Muestra la cara, muestra la cara. Yo estoy siguiendo, cuñado. El otro, el otro. ¿Nombres? ¿Tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Nacionalidad? Venezolano. ¿La que se trabaja tú? Tengo, el dinero se me ha vuelto en un pasado que esto, es eso. Yo cuando me dibujo. ¿En qué trabajas tú? Delivery. Delivery. ¿Y qué es ahora? ¿Estás descansando? No, hoy es mi día libre. Ah, ya, justo hoy día. Ya. Sí. También los agentes descubrieron que las motos tenían las placas adulteradas. Con un, este, un reflector, para no ver la... ¿Qué es la cara ahora? El último dígito. Bueno, el último dígito. Al parecer es la letra U con la A. ¿Ya? Es una moto de marca Mutul. Aquí está, aquí está la placa. 9, 5, 7, Uruguay, Argentina. En la ciudad de Lima hay varios sitios, le llamamos puntos calientes, puntos críticos, donde nosotros como integrantes de la policía designamos, nombramos grupos, en este caso el grupo Terna, para que estén en esos lugares críticos e intervengan cuando se cometa algún delito o puedan prevenir también, como es el caso este. Se les decomisó celulares robados y un croquis donde estaba resaltado la ubicación de la panadería Bricelli, uno de los establecimientos más grandes y con mayor tráfico de clientes de la zona. Los foráneos delinquían a diario en esta zona de Lima Norte. Esta comerciante fue víctima de los maricos de la tanga. ¿Qué ha pasado? Hace casi dos meses a mí me han robado esos. Acá hay mi tienda. Yo tengo denuncia en la comisaría. Son unos malditos. Que vienen y que amenazan y se roban. ¿Cómo se sacan la mierda trabajando? Esta banda era conformada por José Manuel Clemente Rodríguez, 27 años, conductor de la moto roja. ¿Han estado dando vueltas ahí por la panadería? ¿Cuál es vueltas? Las cámaras indican que llegamos ahí y nos asientamos ahí. Ahí nos asientamos. Llegamos a la panadería y nos asientamos. Las cámaras no dicen eso. ¿Han estado mirando tampoco? ¿Ah? ¿Ustedes han estado dando vueltas por ahí? No, no hemos estado dando vueltas. No, no ha llegado. Mira, teníamos, desde que nos movimos teníamos cinco minutos montándole ese alambrito. Mira, se me partió un rayo la moto. Ya, esa es la barreta. Ahora dice que han estado arreglando la moto. Ahí está. Hace un rato fueron a ver a un familiar. Por ahí, bueno, no hemos tenido un familiar. Pero los pasiones están preguntando y nos están respondiendo. Ahí se nos asientó la moto y le pusimos el alambrito. Venimos de coma. Es de financiero no se mueve por aquí tampoco. ¿Quién caminó por aquí? Daniel Yemal Montezuma Mujica. 26 años, conductor de la moto verde. ¿En qué circunstancia está interveniendo el grupo Ternel día de hoy? Yo iba saliendo de la bodega y compramos una gaseosa y me choqué con un carro y se bajó el equipo, se bajaron las policías. Ya. ¿Tú estabas con estos sujetos? Yo andaba con ellos, pero en el momento que me chocan ando solo. Correcto. Pero si has estado con ellos. Claro, pero ellos vienen más atrás. ¿Qué hacían ustedes por ahí? Veníamos a visitar un familiar. ¿Un familiar? Sí. ¿Dónde veía ese familiar? Aquí cerca, yo le traía la ubicación. Yo lo vengo a confundir. ¿Qué tienes que decir de esa arma que has encontrado? No, nosotros no teníamos arma. Yo venía solo, de hecho, en mi moto. A mí solamente me chocan y cuando me chocan yo me detengo a... ¿Tú no tenías arma? No. ¿Y ellos? No sé, tampoco. Que yo sepa, no. Si venimos en moto. Una cosa es que no sepas y otra cosa es que aseguras que no tenían, ¿no? No, yo aseguro que no. ¿Y cómo aseguras? ¿Tú los has vestido? ¿Tú les has puesto ropa interior? No, obvio no, pero... ¿Cómo sabes que ellos no tenían arma? Bueno, asumo yo que no porque venimos en moto lineal y venimos legalmente a visitar un familiar normal. No, pero no vamos a comprar nada porque la moto del viene fallando. Albert Javier Gutiérrez Palma, 24 años, copiloto de la moto verde. Yo le puse un buen alambrito. Venimos de Comas, F. Nosotros no somos de por aquí tampoco. ¿Quién caminó por la esquina fui yo? Caminó de alambre, a comprar una gaseosa, F. Esa es la barreta de la... Esa es la barreta de que se le malogró a la moto. Para poder marcar. Entonces, ellos cuando ya se ven capturados, ellos argumentan varias excusas para poder justificar la presencia en esta zona. Pero durante la intervención una vecina se acercó, lo reconoció a ellos y empezó a vociferar en contra de estas personas porque decía que ella estaba cansada de que le estén robando. Incluso lo reconoció a estos sujetos como los autores de un ilícito anterior. En el interrogatorio, los integrantes de esta red delictual dieron coartadas que fueron desestimadas por la policía. Y es que sus movimientos quedaron perennizados en este registro fímico. ¿Esos movimientos que ha registrado la cámara de la panadería? No, yo no sé qué movimiento. ¿Qué han estado? Circulando ahí, dando vueltas. Si vienen a visitar a un familiar, llegan de frente al punto, ¿no? ¿Qué hacían ahí? Yo sigo siguiéndome el bucle, yo le he que trae la ubicación. Solo hoy es mi día libre y salía, damos una vuelta en la mano. ¿Que no son tus familiares? No, ellos no son mis familiares. No, a los que sí ibas a visitar. No, son familiares de ellos, yo estoy acompañando. Ah, y tú acompañas a visitar a los familiares. Sí, mi día libre y ven, vamos a visitar a una tía. ¿Ahora la tía está bien? Vamos a la solina. Sí, una tía. ¿Y le estaban llevando su tanguita a la tía? No sé, es que regalos llevarían, yo no vi nada. Acorralado, Daniel Yemal Montezuma Mujica lloró en busca de perdón. ¿Por qué lloras? Estamos robando, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Estos no estaban haciendo nada. Estos no estaban haciendo nada. Nosotros no agarraron haciendo nada. Nosotros no cajábamos nada. No agarraron haciendo nada, no estamos haciendo nada. No, no estamos involucrando en no sé qué, porque no estamos haciendo nada. Solamente estábamos parados arreglando la moto. No agarraron la chica. Este caso, este sujeto, el que lloraba, era el que decía que había ingresado solo a esta zona. Cuando en los videos se observa que él venía con uno de los integrantes de esta presunta banda criminal, venía a esta zona y se estaciona al costado de esta panadería y desciende la persona que él traía. O sea, es mentira que él decía que yo venía solo y encima lloraba. O sea, ellos siempre argumentan algunas excusas para poder justificar su presencia en esta zona. Sin embargo, él y los maricos de la tanga no tenían piedad de sus víctimas. Es por este motivo que han sido formalizados ante el Ministerio Público y serán procesados por robo agravado.